El Congreso de Colombia preparó un estricto protocolo de protección a las mujeres que trabajan en el Congreso. Pero más allá de protección contra el abuso y el acoso sexual de las mujeres colombianas. Esta iniciativa estará bajo el liderazgo de la Comisión de la Mujer y la colaboración de más de 10 organizaciones de la sociedad especializados en temas de mujeres. Para hacer el protocolo de prevención, seguimiento y sanción ante los posibles casos de abuso contra la mujer y violencias basadas en género. ¿Cuándo empieza a regir ese protocolo? Las mujeres que trabajen en el Congreso podrán hacer su denuncia al correo denunciasegura.gov.co, el cual estará habilitado en los próximos días.